¡Bienvenidos a ActualidadDVD! ¡Flash! Hoy estrenamos un nuevo formato de programa con la finalidad de explicar algún anuncio de interés cuando éste se produzca y no haya que esperar hasta el siguiente vídeo para que tengáis la información lo más fresca posible y lo cierto es que se ha producido un anuncio de lo más relevante para el juego y es el nuevo sistema de rangos y mass making Así es, ya tenemos entre nosotros el documento técnico explicativo de cómo será el futuro de los emparejamientos en DVD así que como hemos detectado numerosas preguntas en foros y streamings vamos hoy a explicaros su contenido en este vídeo especial y como hoy no tenemos sumario, ¡empezamos ya! Lo primero que debéis saber es que los devs han llegado a la conclusión que el actual sistema de rangos no está reflejando la habilidad real de los jugadores y es que además no está funcionando de forma óptima para reducir los tiempos de espera en los lobbies nos cuentan que han detectado algo que todos sabemos ya y es que hay jugadores buenos que como no juegan lo suficiente se quedan atascados en rangos bajos y otros no tan buenos que simplemente jugando mucho alcanza rangos altos sin ser especialmente buenos así que han decidido que los rangos tal y como los conocemos llegarán a su fin ¿Esto significa que desaparecerán los rangos que ahora vemos y el sistema de emblemas? No, no desaparecerán, pero ya no estarán ligados al mass making y quedarán únicamente como un cosmético que simplemente reflejará el tiempo que dedicamos al juego pero no nuestra habilidad y por lo tanto tampoco influirá a efectos de búsqueda de partidas en su lugar los devs nos anuncian dos grandes cambios uno que afectará a nuestro rango real que es lo que se utilizará a partir de ahora en los emparejamientos y otro para agilizar y hacer más justo el mass making el primer cambio es que en el futuro va a existir un rango de habilidad oculto que mediante un nuevo algoritmo se encargará de medir nuestra habilidad y desempeño en las partidas y que no tiene nada que ver con nuestro rango público pero atención no englobará todas las partidas que juguemos sino sólo las últimas de forma que el sistema pueda medir nuestra habilidad independientemente si jugamos mucho o poco al juego repetimos este nuevo rango será oculto o sea no podremos verlo y si os lo estáis preguntando como nosotros de momento no sabemos qué valorará el nuevo algoritmo para saber nuestro nivel de habilidad lo que sí sabemos es que el sistema valorará de forma diferente el desempeño según el rango oculto de nuestro oponente de forma que si lo hacemos bien con alguien que tenga mejor rango que nosotros subiremos de rango más a prisa que si ganamos contra alguien de menor rango y viceversa hacerlo mal contra alguien peor que nosotros nos hará caer mucho más que si lo hiciéramos contra alguien que supuestamente es mejor el segundo cambio es el nuevo sistema de emparejamiento o mass making hasta ahora el sistema funcionaba así si por ejemplo éramos rango 1 el sistema hacía una búsqueda para encontrar otro rango 1 con el que jugar si no lo encontraba ampliaba la búsqueda a rango 2 si no a rango 3 y así sucesivamente hasta encontrar gente para jugar lo cual se traducía en largas esperas si no había nadie disponible en nuestro rango el nuevo sistema la cosa cambia en el futuro cuando busquemos partida el sistema nos meterá junto con el mundo que en ese momento esté buscando partida sean de rango público que sea y nos emparejará automáticamente con aquella persona que tenga un rango oculto más cercano al nuestro de forma instantánea sin alargar la búsqueda con esto teóricamente no sólo reducirán drásticamente los tiempos de espera sino también se haría un más making más justo ya que los emparejamiento no se harían sólo basándose en un rango marcado simplemente por las horas que hayamos jugado ese mes sino basado en nuestro nivel de habilidad mostrado en las últimas partidas como consecuencia de esto los devs nos anuncian algo que ya se dijo en el anterior ptv y es que los rangos ya no serán mostrados en los lobbies post partida para evitar confundir a los jugadores que probablemente verían una gran disparidad entre los rangos públicos y dejando el rango como ya habíamos dicho en algo simplemente cosmético y personal relacionado con el tiempo que jugamos y nunca más relacionado con nuestra habilidad para terminar los steps nos cuentan que empezarán a hacer pruebas de este nuevo sistema a partir de la próxima actualización aunque sin activarlo oficialmente de momento sólo a modo de pruebas y para recoger datos y afinarlo de cara a un lanzamiento más adelante bueno qué os parece este nuevo sistema la gran duda para nosotros sin duda es cómo van a valorar la habilidad de las partidas porque el resto de lo dicho nos suena bastante bien estaremos atentos y como siempre cualquier cosa reseñable os la contaremos por aquí hasta el próximo programa hasta pronto